Bueno, todas esas famosas quieren lucir radiantes en la alfombra de los Premium Billboards, pero hay una que tiene una fórmula mágica y es Gaby Espino. Aparte de que su mamá y su papá la hicieron muy bonita, hay un truquito que comparte contigo, Azul. Así es, Mari. Pues tú estarás de acuerdo en que la piel de Gaby Espino siempre luce espectacular, pero su secreto es la máquina oxinofacial hiperbárica, conocida como la fuente de la eterna juventud. Así es que nosotros seguimos paso a paso el tratamiento de Gaby y ya habrán los resultados. Ah, el costo les sorprenderá. Si alguien brilla en todas las alfombras de premios Billboard es la espectacular Gaby Espino, quien además de que siempre es catalogada como una de las mejor vestidas, también resalta porque su piel siempre luce radiante. Pues como la ven si les digo que descubrimos la fórmula del Agua Perry Mac Tris. Pues aquí van a conocer el lugar mágico de los secretos, de la belleza, de la regeneración de la piel divina para el red carpet. Ella dedica varias horas de su tiempo justo antes de la premiación para encapsularse literalmente en este reconocido salón para lograr que su piel esté más luminosa que nunca. Es una maravilla porque de verdad tienen todos los tratamientos así como de última generación, todo lo que está marcando pauta, todo lo que está de moda en regeneración celular. A mí me gusta mucho eso, la prevención, la regeneración celular, la nutrición celular. Todo depende de esta belleza y no me refiero a Gaby, sino a la máquina oxinofacial hiperbárica. Gaby primero recibe una limpieza general y acto seguido se le aplica oxígeno directamente a su piel con esta pluma para luego rociarla con un cóctel de vitaminas. Posteriormente la piel se prepara con esta crema para el siguiente paso. Esto son microcorrientes con biofotoestimulación que lo que van a trabajar directamente en la piel es activar las fibras de los músculos. ¿Y quién dijo que la belleza era fácil? A Gaby además se le aplica este velo de colágeno y vitamina C que se adhiere a su cara. ¡Hombre, ya quisiera Cleopatra! Y aquí viene la parte más tecno. Este casco que cumple con el efecto de un cocoon que con la luz LED azul o rojo estimula otra vez el colágeno y la circulación, logrando también que penetren todos los menjurjes en la piel y también conseguir la renovación celular. Luego de una hora y media, como arte de magia. ¡Tatán! Lista para la alfombra de los premios Bill Gates. Nos vemos el jueves. No se lo pierdan. La que es bella es bella, Mari. ¡Qué bien! Y la verdad es que ella se presta para todo esto, sale sin maquillaje y se ve igual de bonita que con... Guapérrima. Y se ha convertido en una experta en todas las cosas de belleza a través de su blog. Incluso ves que ya tiene su lápiz de labio, su esmalte, que acaba de sacar su esmalte de uñas. Así es que está mi Gaby Espino, fantástica, sabiendo de todas, todas. Pero sabrá trapear, ¿qué tú crees? Yo creo que sí, tú. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.